Apenas en el ejercicio 2022 se logró superar la barrera de los 3 mil millones de pesos de presupuesto para el gobierno municipal y se prevé que para 2024 se cuente con una bolsa de 4 mil millones de pesos para hacerle frente a los compromisos de la ciudad. De acuerdo al tesorero municipal Juan Carlos Villarreal Garza, el monto es principalmente producto de la eficacia. Ya lo tenemos listo, el anteproyecto para la ley de ingresos del próximo año, estamos hablando de 4 mil millones de pesos para el 2024. Sí, bueno es un número que se da por los aumentos que ha habido en la recaudación, nos ha ido también bien en agua y drenaje, por ahí algún medio lo comentó y también pues el aumento de la inflación que es el 5.5%, entonces bueno todo esto combinado nos da una mezcla de 4 mil millones de pesos para el 2024. El incremento se ha logrado sin la creación de nuevos impuestos y derechos, por lo que tampoco vienen sorpresas de este tipo para el siguiente ejercicio. El municipio tiene recaudación de diferentes renglones, el renglón más importante es el predial y el impuesto sobre adquisición de inmuebles. El municipio tiene 300 mil 10 cuentas catastrales aproximadamente y en lo que va de la administración estamos llegando casi al 77% de las cuentas catastrales recaudadas y con estas medidas del alcalde de finales de año para promocionar los descuentos a peso buscamos que todavía se reduzca la cantidad de contribuyentes que no están al corriente. Durante 2022 Saltillo logró cerrar con un superávit superior a los 350 millones de pesos, situación que se espera repetir en este año. Con imágenes de Gerson Cardoso para Telezócalo Arturo Estrada.